Tú me dejaste caer, pero ella me levantó, ya amaré boca a la mujer, pero ella me levantó. Tú me dejaste caer, pero ella me levantó, ya amaré boca a la mujer, pero ella me levantó. Tú me fallaste, abusaste, vacilaste, ella me revivió, me dejaste, te burlaste, ahora es tarde, ella me rescató. Limpió mis heridas a tiempo, sanó todo mi sufrimiento, por más que me llore no pienso romper con esa nena que me dice, así te quiero. Nena llora, llora, víctima como son las cosas, llora nena llora, llora, dime tú qué sería. Dale mambo, dale mambo, son cosas que pasan en el barrio fino. Esa noche contigo la pasé bien, pero yo me enteré que te debes alguien. Yeah, y tú fallaste, pero ya es tarde, y tú fallaste, pero ya es tarde. Lo que pasó, pasó entre tú y yo. Lo que pasó, pasó entre tú y yo.